Bienvenidos a una emisión más de mi canal de YouTube de Moni Angelitos. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los likes que nos han regalado y gracias, gracias de verdad por seguirnos. Acuérdense de suscribirse para que reciba las alertas cada vez que subimos un video nuevo y de compartirle al vecino, a la mamá, al tío, al primo, a todos, absolutamente todos para que todos estén llenos de estos mensajitos y estos regalitos que les damos con muchísimo amor. Y hoy pues tenemos un temazo, señores y señoras, porque ya estamos a punto de cerrar el año, porque ya hay que irnos preparando, porque vienen cosas muy bonitas para nosotros y además este año fue maravilloso, sí o no, entonces hay que despedirlo como Dios manda, con mucho agradecimiento, para que desde ese nivel de agradecimiento en esa vibración atraigamos puras bendiciones. Así que no se diga más y vámonos al tema de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer tres rituales en uno para despedir este año y lo pueden hacer el mero 31, el 30 o días antes, sí, pero el chiste es que estén listos y lo vayan preparando poco a poco. Entonces vamos a necesitar para el primer ritual un limón y un cuchillo. Está muy fácil, ¿ok? Para el segundo ritual vamos a necesitar papelitos y una pluma, un plato y cerillos o encendedor, como ustedes quieran. Y para el tercer y último ritual vamos a necesitar una velita, puede ser así o puede ser un sirio, si lo consiguen está maravilloso, pero si no, una velita normal que puedan conseguir en el súper. Yo conseguí estas de angelitos que me encantan, compré varias y bueno, con eso tienen. Así que, ¿listos? Vamos a comenzar con el primer ritual que es para como purificar, como típico cuando te cortas y te ponen limón para que el limón desinfecte. Entonces digamos que lo primero que vamos a hacer es desinfectarnos de todas las cosas dolorosas que nos hayan pasado este año. Entonces yo les recomiendo que se quiten sus anillitos y entonces van a partir el limón a la mitad y ya que está así partidito a la mitad, ahí ya sí me salpico, ya que está partidito a la mitad, primero una mitad la van a guardar para su cocina, pero la otra mitad van a exprimir una parte, van a empezar por la mano izquierda, porque la mano izquierda representa el recibir. Entonces vamos a desinfectarnos de las cosas dolorosas que recibimos, que nos pasaron. Entonces vamos a ir poniendo unas gotitas despacito, tienes que estar en calma un día que puedas dedicarle tiempo, ¿sí? Aprietas un poquito tu manita para que no se chorree y luego aplicas en la otra mano, ¿sí? Ya que hayas aplicado, vas a frotar tus manitas que no sean más de 10 veces y vas a relajar los hombros, tu espalda, vas a relajar tus piernas y vas a hacer, yo les recomiendo el mudra de oración y lo vas a acercar más o menos a la altura de tu chacra de garganta y desde ahí vas a pensar en todas las cosas que liberas, desinfectas, ¿sí? Si hay alguna herida todavía ahí en tu corazón de las cosas dolorosas del pasado, visualiza cómo se van cicatrizando, cómo se desinfectan esas heridas, cómo quedan totalmente curadas y sanadas. Te das un tiempo, un espacio para no pensar, para estar concentrada y concentrada en tu respiración, estar consciente de tu vida, de tu cuerpo, de tus sentidos y después de un ratito ya terminas. Yo te recomiendo que no te laves tus manitas, déjatela un ratito ahí el limón y continuamos con el siguiente ritual. En el siguiente ritual vas a agarrar tus papelitos y vas a escribir todo aquello que ya no quieres, que ya no te sirve, que quieres dejar atrás. Pensamientos, emociones, recuerdos dolorosos, malos hábitos, adicciones, relaciones tóxicas, antojos no sanos, patrones destructivos, comportamientos compulsivos, todo lo vas a escribir. Varios papelitos, tú escribe, escribe, escribe y otro papelito y otro papelito y otro papelito. Cuando termines, esos papelitos los vas a doblar y los vas a poner en el plato o los puedes romper. Así como diciendo, estoy rompiendo con estos patrones, estoy rompiendo con estas relaciones tóxicas, estoy rompiendo con todo lo que no era bueno para mí. Lo pones en el platito y con mucho amor te despides de ellos y le prendes fuego, que se quemen bien, bien, bien. Y esos papelitos después los puedes echar en una plantita, en un jardín y después regarlo, ¿sale? Pero despedirlos con amor. Bueno, y el tercer ritual que es hermosísimo, vamos a prender una vela. Entonces te vas a limpiar con la vela todo, todo, todo. Vas a recorrer todo tu cuerpo, todo, absolutamente todo, tus chakras, absolutamente todos. Tus piernas, tus pies, todo. Y ya que termines de limpiarte, vas a prender esta velita. Este se recomienda hacer el mero 31, si puedes. Y ya que tengas tu velita encendida enfrente de ti, vas a decretar lo siguiente. Dices, aquí se cierra mi año. Aquí cierro mis errores. Y todo lo que no quiero llevar al año venidero. Me despido y lo abandono. Me despido y lo dejo estar. Me perdono y lo perdono. Amén. Y dejas la llama encendida hasta que vengan las 12 campanadas del año nuevo. Y que siga hasta que se tenga que apagar. Y una vez que la prendemos, no la apagamos. Por eso se recomienda horas antes. Incluso antes de que hayan tus invitados. Si vas a estar en otro lugar, entonces lo puedes prender en tu casa antes de irte a la cena del año nuevo. Lo que tú quieras. Y haces tu decreto y te vas. Pero estos rituales nos van a ayudar mucho a estar completamente desinfectadas, desintoxicados, limpios. Para recibir ahora sí en blanco y desde cero lo mejor para nosotros. Y yo les mando un abrazo lleno de bendiciones, lleno de amor, lleno de luz. Les deseo una feliz y maravillosa noche buena. Feliz cierre de año. Felices fiestas. Y que este año esté lleno de bendiciones y muchas, muchas alegrías, mucha salud para todos ustedes. Gracias por acompañarnos este año. Y les tenemos muchas sorpresas para que sigan. No se pierdan todos los videos de todos los jueves aquí por mi canal de YouTube en la familia de Moni Angelitos. Gracias. No se olviden de comentarnos, compartan, denle like. Gracias.